El equipo de gobierno sigue empeñado. Insiste el sindicato en saltarse la ley a la hora de elaborar las bases que permitirán la realización de las pruebas para la contratación de los esperados agentes interinos de la policía local de Benidorm, sección Playas. Las presuntas bases mostradas por el edil de seguridad ciudadana Pepe Marcet el pasado jueves no lo eran, como adelantó Benidorm Magazine en el día de ayer, sino una simple autorización de la Generalitat para realizar el proceso que, eso sí, remiten a la orden del Ministerio de Administraciones Públicas, APU 1461-2002 de 6 de junio. Quédense con el nombre, quedará mucho que hablar y que, en resumen, exige la realización de determinadas pruebas físicas y psicotécnicas para acceder a desempeñar el puesto. El sindicato policial no ha puesto en duda las bases. Lo ha puesto en duda las bases y todo el proceso selectivo. El conjunto total de la Junta de Personal, Comisiones Obreras, UGT, CSIP, SEP y, cómo no, el sindicato policial del que tanto habla y al que tanta animadversión parece ser que le tiene. Las manifestaciones de la Concejala de Recursos Humanos y Personal, doña Natalia Guijarro, realizadas en el último pleno ordinario asegurando que las bases para la realización de las pruebas habían sido aprobadas por el IVASPE, Instituto Valenciano para la Seguridad Pública de Emergencia, es mentira. Es mentira. En el día de ayer, el concejal Marcet, ni corto ni perezoso, tiene la desfachatez y desvergüenza de exhibir un documento con el sello de la Generalitat proclamando a los cuatro vientos que las bases remitivas contaban con el visto bueno y se ajustaban a derecho, al mismo tiempo que acusaba a la Junta de Personal de este ayuntamiento y a sindicato profesional por tratar de impedir que se cubran las plazas policiales que tanto necesita esta ciudad. Volvió a mentir. Otra mentira. En esta ocasión, del señor Marcet. Y una vez más, vuelvo a repetir que por mucho que lo intenten, desde este sindicato denunciamos que las bases no han sido autorizadas en ningún momento, las del 2014, en ningún momento por la consellería. Y como os he dicho, no hace falta más que la propia imagen publicada en la web que os he dicho, oficial del ayuntamiento, donde tenéis, esa es la noticia de ayer, con la foto del señor concejal, con el documento que muestra ahí. Pero si lo vamos ampliando suficientemente, no hace falta que no nos lo dé. Pero si se va ampliando el documento, pues podemos llegar a leer lo que el mismo dice. Es que lo único que hicieron con la consellería fue enviarles un documento diciéndoles o demostrando la urgencia y necesidad inaplazable de contratar a 10 agentes y que tenían consignación presupuestaria. De bases, nada. Mentira, señor Eijarro. Mentira, señor Marcet. Mentira. El sindicato profesional de policía local y bomberos, el mayoritario en la Junta de Personal del Ayuntamiento ha solicitado en reiteradas ocasiones que les sean remitidas estas bases, pero ni la Concejalía de Recursos Humanos ni la de Seguridad Ciudadana les han hecho ocasiones. No puede existir más caradura que el salir y decir, aquí tengo la autorización perfectamente correcta, las bases que se remitieron en la verdad y guardársela. Y después no remitirle la orden, la autorización, perdón, ni a nosotros, ni a la Junta de Personal que le hemos exigido, ni a ustedes, por lo que veo que solamente hay una persona que la tiene. Anunciamos y esta vez de forma contundente que vamos a ejercer las acciones legales y judiciales correspondientes contra esta actuación del equipo de gobierno con respecto a las bases del año pasado y estaremos muy, pero que muy pendientes, tanto desde el sindicato profesional como desde la Junta de Personal de las bases de este año. El Concejal Marcet, tras las declaraciones del sindicato, ha remitido un duro comunicado donde resaltó que el proceso seguido por el Ayuntamiento ha sido supervisado y avalado por los técnicos municipales en estricto cumplimiento de la ley e insistió en que fue avalado desde la Consellería de Gobernación y, como prueba de ello, adjuntó un certificado firmado por el alcalde Agustín Navarro en junio de 2014 y remitido al subdelegado del gobierno de Alicante citando 13 documentos donde, por cierto, hay de todo menos, ¿lo imaginan? Sí, las bases. Eso ya lo han quitado. Nosotros lo único que queremos es que si, como bien dice la orden APU 1461-2002, tiene y dice que tienen que ser las mismas pruebas o los mismos requisitos que a un funcionario de carrera, pues hace falta el té psicotécnico, que lo venimos diciendo que ha dicho que no. Y las pruebas físicas no son tres, son cinco. Y la de natación, ya lo dije en otra rueda de prensa, la de natación es si depende ya del Ayuntamiento si quiere hacerla o no. Nosotros no tenemos ninguna intención en boicotear, son ellos los que son torpes políticamente. Y en este asunto lo están demostrando. Gracias.